Muy buenas, mi nombre es César Arguedas Rojas, encargado de la carrera de enseñanza del francés, de la cátedra de francés y lengua segunda y observación y práctica de clase. En este caso vamos a hablarles de los nuevos tres planes de estudio que tenemos, bachillerato en enseñanza del francés, primero y segundo ciclos, bachillerato en enseñanza del francés, tercer y cuarto ciclos y la licenciatura en enseñanza del francés. Las tres atienden las necesidades actuales que nuestra institución demanda y además de eso lo que desde marco de cualificaciones se está dictaminando con la actualización de los planes de estudio. Hola, mi nombre es Ingrid Martínez Borges, soy la encargada de la cátedra de inmersión lingüística, lengua y cultura y lengua francesa de la carrera de enseñanza del francés en la universidad estatal a distancia. Hoy les comento los cambios que tienen los nuevos planes de estudio de las carreras actualizadas. Tenemos cambios en humanidades, mediación pedagógica, evaluación, investigación educativa y lengua y cultura francófona. Estas áreas se han mejorado para brindar una oferta con mayor calidad. Como un compromiso institucional con la democratización de la educación, nuestra carrera ha modificado sus ingresos y sus requisitos. Por lo tanto, en este nuevo plan de estudios, las personas que ingresan desde el inicio en el tronco común de bachilleratos podrán hacerlo con un nivel A1, es decir, la persona tendrá que tener un nivel ya certificado o podrá pasar por nuestros cursos de francés básico 1 a 4 para tener esta nivelación requerida para comenzar en el plan de estudios. En el caso de las personas que ya posean un profesorado o títulos similares, podrán hacer ingreso directo a los bachilleratos de enseñanza del francés en primero y segundo ciclos o en bachillerato de enseñanza del francés en tercer y cuarto ciclos directamente en los énfasis de estas dos carreras. Entre las mejoras que tenemos para el nivel de licenciatura, encontramos cambios en el perfil de ingreso. Además, en los requisitos de ingreso, ya no requiere usted tener un título en la enseñanza de francés exclusivamente. Si posee un título en francés, puede ingresar a la carrera haciendo los cursos nivelatorios. En cuanto al idioma, se requiere un nivel mínimo B2 del marco común europeo y certificarse internacionalmente con el nivel C1 al concluir la licenciatura. Algunos de los cambios más profundos que hemos tenido en esta carrera, empezando por el énfasis en educación primaria, que es uno de los pilares fuertes que hemos tenido en este proceso. Añadido a eso, los cursos nivelatorios para los dos bachilleratos vienen a reforzar un problema profesional que hemos querido atender. Es decir, las personas estudiantes podrán tener cursos de reforzamiento del básico 1 al básico 4 dentro del plan de estudios y que además funcionan para todas las personas de las carreras de la UNED. Asimismo, el reforzamiento que se ha hecho en la licenciatura pretende que las personas que no posean un título de enseñanza puedan también tener nivelaciones, en este caso específico, asignaturas con énfasis en cuestiones didácticas, metodológicas y evaluativas. Como cambios profundos en los procesos finales de licenciatura, hemos modificado los trabajos finales de graduación. Ahora no solo se puede trabajar con la modalidad de tesis, sino que además las personas estudiantes podrán optar por dos modalidades más, las cuales son práctica profesional y proyecto. Entre los cambios que hicimos se encuentran el aumento de cátedras en la carrera, esto con el fin de mejorar la calidad de los cursos y los planes que estamos brindando. Ahora, si desea conocer sobre las personas encargadas y los cursos que conforman cada cátedra, puede revisarlo en la pantalla o bien diríjase a la página web de la carrera de enseñanza de francés. Si actualmente usted se encuentra cursando el plan de estudios anterior y no sabe qué decisión tomar, recuerde que tiene dos opciones. Puede continuar en este plan de estudios y culminarlo en el segundo trimestre de 2027. O bien puede emigrar al nuevo plan de estudios. Si requiere un mayor acompañamiento para tomar esta decisión, recuerde que puede consultar a la carrera o diríjese a nuestro sitio web. Como carrera estamos realmente comprometidos y comprometidas con la democratización y con la actualización profesional. Por eso también tenemos como compromiso acercarnos a las personas estudiantes y por eso los invitamos y las invitamos a que visiten nuestra página de internet o bien que nos escriban o nos llamen por medio de estos contactos que estamos compartiendo para que de una manera más cercana y personalizada podamos comprender cuáles son sus situaciones particulares y nosotros y nosotras poderlos también ayudar en todas las gestiones administrativas y académicas.